Siempre con el límite máximo del 40% de lo que es el importe de la renta. Es decir, gastar una renta de 500 euros al mes, subvencionaremos 200 euros mensuales. El de las familias numerosas, el de las mujeres víctimas de violencia de género, el de las personas con discapacidad, el de las personas afectadas por desahucios y el de las víctimas de terrorismo. A igualdad de condiciones económicas, estando en alguno de estos sectores, se tendrá preferencia.